Recordábamos que en efecto, el año pasado, el presidente había hecho algunos pronunciamientos relacionados con el gas natural. Y en efecto, nos dimos una vuelta a nuestro archivo y encontramos que el 10 de agosto de 2020, el año pasado, en una conferencia de mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, explicó, que su gobierno había heredado contratos de compra de gas desde Texas, del gobierno anterior, del de Enrique Peña Nieto, producto de la reforma energética tan criticada de Enrique Peña Nieto, y que estos contratos le habían generado un gran perjuicio al país. Habló, explicó de cómo encontró estos proyectos que se echaron a andar para construir una red de gasoductos, desde el norte de la República Mexicana, hacia distintos puntos del país, con la idea de dotar a las plantas productoras de energía privadas y también de la CFE, que funcionan con este combustible, y con el plan de ir generando energía con esto que él mismo calificó, es un gas muy barato. Tanto dijo el presidente que era el problema, que en agosto de 2020 lo que reportó es que en México había un exceso de gas natural. Y tanto era el problema, así dijo, que su gobierno estaba estudiando cómo le iban a hacer para resolver el problema del exceso de gas natural en México, y para ello dijo, se estaba estudiando la posibilidad de licitar a una empresa, con una empresa, darle pues el trabajo a una empresa para que procesaran este gas y lo fueran a vender a Asia. Vamos a escuchar lo que dijo aquel entonces 10 de agosto, lunes 10 de agosto de 2020, conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador anuncia que en México hay mucho gas natural. Aquí me puedo pasar todo el día hablando de este tipo de negocios. Entonces empiezan a construir los gasoductos, se llega a un arreglo para una compra con tarifas más bajas del gas. De todas maneras nosotros tenemos que resolver qué hacer con el gas. Incluso no descartamos que podamos licitar con empresas para que traten ese gas, lo congelen y lo puedan vender en Asia, porque es un gas que aún con la tarifa alta es el gas más barato en el mundo. El gas que se extrae de Texas. Sí, se está pensando cómo resolver el problema del excedente de gas. Pues compraron gas al por mayor por el negocio no se requiere o se va a necesitar dentro de 30 años. Bueno, algo pasó y lo interesante saber es qué fue lo que pasó. ¿Cómo es posible que de agosto de 2020 a estas fechas de 2021, a febrero de 2021, todo ese exceso de gas natural se haya esfumado? Y la pregunta es si el presidente tenía realmente los datos correctos o no. Si el presidente está recibiendo la información correcta o no. Si es realmente una proeza lo que hizo la Comisión Federal de Electricidad al emparejar, digamos, el problema de falta de fluido eléctrico por falta de gas natural o no se quiere decir y no se quiere aceptar e informar adecuadamente que lo que hace falta es dónde almacenar realmente el gas natural y que no hay tal exceso. Porque si acudimos a lo que el presidente dijo en agosto de 2020, ese exceso de gas natural que habría en México no tendría por qué haber resultado hoy un problema porque se hubieran cerrado dos, tres días o incluso semanas los ductos de Texas. Si teníamos tanto gas, tanto que se estaba estudiando en agosto, cómo hacer para sacarlo del país y venderlo en Asia? Porque además, dice el presidente, es el más barato. Ese fue otro argumento que se dio recientemente, que está muy caro y en efecto está muy caro en este momento en Texas. Cerramos el tema y simplemente lo ponemos ahí en la mesa porque ya quedó también claro que de pronto hay desde el gobierno federal una intención de todo presentarlo como una proeza, pero a veces hay que hacerle un poquito de memoria y de no ir tan atrás porque no tuvimos que ir tan atrás. Fue agosto de 2020 para encontrar que lo que se había dicho en ese momento era completamente diferente a lo que se nos está diciendo ahora y que eso marca una pauta de cómo quienes estamos en el seguimiento de la información estamos obligados a recoger todos estos antecedentes para no irnos, ¿verdad? con estas versiones de que todo lo que se hace en el gobierno es una proeza y casi casi hay que reconocerles como unos héroes. No, aquí hay algo que tiene que aclarar en algún momento la CFE o el propio presidente. ¿Qué pasó con todo ese gas excedente que había? Que ahora ya no hay. Música Música Gracias por ver el video.